Música Muy buenos días compañeros y demás y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Dark Wars Vida la lanzamos en Ciudad Ranger donde hemos conseguido nuestra octava medalla Si ya tenemos todas las medallas eso si debilitaron a mi tanque Maldita se ha perdido un Pokémon por lo que no pude conseguir la última vida que se podía conseguir ya en el juego según nuestro reto Pero bueno no está mal porque conseguimos pasar complicado eh complicado El índice de las narices el Pokémon tenía un ataque demasiado potente Y si el tanque no aguantó es que eso fue tremendo no aguantó el tanque Pero bueno además también nos castigaron a un Pokémon que también fue una barbaridad Porque castigaron a Marvy el starter y este es el castigo permanente Es decir ya no puedo sacarlo ya no puede estar en la liga ni nada porque era la última medalla Reformación del equipo vamos a ver como ha quedado el equipo Y lo tenemos así Slayer Dave, Graviel, Brendita de nuevo, Judy ha salido de nuevo Y Fer está aquí también vamos a verlos a todos Vale desde Brendita o lo demás más o menos sabemos como está Tenemos aquí datos de Brendita Tiene la cinta elegida para aumentar los ataques de tipo físico Pero solo puede hacer uno Tengo que cambiarlo no puede cambiar en el mismo turno de ataque Tiene inmunidad que tiene bloquea el veneno que eso me encanta Tiene muy buena defensa especial, tanque por defensa especial Hay que tener cuidado por la defensa física y un ataque físico de 210 Tiene puño tronero, puño fuego, golpe cuerpo y puño hielo Vale ahí está el primero Luego tenemos a Judy con Garra Umbría, puño fuego, demolición y terremoto Sí tenía excavar, le he cambiado de excavar por terremoto Mucho ataque físico, también está bien en ataque especial Hay que tener cuidado con sus defensas y luego tiene más llamas Además le he dado restos para ir recuperando Porque realmente no sé dónde está todavía la megapiedra Y luego tenemos a Fer que no me di cuenta que era así ni maldita sea Tiene agua mística para aumentar los ataques de tipo de agua Y este me ha sorprendido, es que me ha sorprendido gratamente Fijaros, es un maldito tanque y encima tiene velocidad Es que es tremendo Tiene 203 de defensa física, 226 de defensa especial y 214 de velocidad Y encima le sumas ahí un ataque especial de 225 Es increíble este Pokémon, por Dios Y luego tiene pulso dragón, pulso umbrío, surf y rayo hielo Creo que nos puede ir bastante, bastante bien Bueno, después de acabar en el gimnasio El alcalde nos dijo que quiera hablar con nosotros sobre la secta Así es que vamos a ir para allá, si no recuerdo era aquí Vale, uff, todo el que salga la música del Team Rocket, tío Vale, a ver, yo creo que me deberían dejar pasar ya Ahí, a ver ¿Cuándo el alcalde puede hablarle? Aprovecha la oportunidad Vale Uff, mira aquí ¿Pla? Bueno, se hagas mos, mos, mos Voy a mirar a ver si tiene algo en las plantas esta Que luego me deja algo por pasar Esto, eh... Vale Gracias por venir a mi ayuntamiento, Dar Hay una razón por la que te llamé aquí Y en la televisión que hay una secta malvada en Montaña Mística Según la información estás más metido en el tema Deja que te enseñe A ver Buenas noches a todos los espectadores de Noticias y Food Ahora mismo estamos en Montaña Mística Donde hay gente extraña que está causando revuelo Estas personas visten ropas negras y dicen cosas raras Hemos intentado contactar con ellos, pero fue en vano ¿Qué planean? ¿Son de este mundo? ¿Quieren hacernos daño? Volveremos pronto con más información para todos ustedes Hasta luego ¿Viste eso? Esa gente extraña está amenazando el honor de la región No podemos permitir que esto sea el final Dar Te dejaré a cargo de esta misión De la Montaña Mística para que puedas detener los planes de esa secta Si lo logras serás bien reencompensado Un alcalde que siempre cumple sus promesas Ahora ve y protege a toda la región de Sifu Vale, bueno, pues nueva misión que nos han dado Antes de llegar a la liga Así que vamos Por aquí, por aquí Vale, Montaña Mística, que ahí ya estuvimos Vamos a ver que nos encontramos ahora por aquí Vale Por aquí no era por abajo Digo, yo juraría que no era por aquí, pero bueno Me he tirado por la chacazo Aquí, por aquí sí Vale, a ver, vamos a ir a la Montaña Mística Vale, la ruta, ahí estuvimos También Esta vez la haciendo sur, hacia el otro lado Vámonos ¿Qué puedo por ahí no? Ah, me he subido Va, a ver Vamos a ver Esta de Norla, que todavía no puedo despertarlo El combate doble que hicimos Tiene que vamos otra vez al combate doble Es que justo me han parado en el mismo sitio Digo, no fastidies que tengo que luchar otra vez contra ellos Uff, me había asustado Me había asustado A ver, vale Y... vale, pues Montaña Mística estaba por aquí ya Ahora hay que encontrar a estos tíos A ver dónde están Por aquí nada Por aquí tampoco ¿Dónde os habéis metido? Vamos No dejan de salir Algunos dicen Ponte repelentes ¿Y si no es Aluncini? ¿Y si no es Aluncini? ¿Y si no es Aluncini? Maldita sea Vale, aquí A ver Vámonos Hola, motorista Vale, pues aquí no estoy Esta de las cartas Que todavía no las tengo Uy, ahí está Hola, ¿qué pasa? Estamos iniciando Eh... Iniciando una transmisión en vivo ¿Podríamos hacerte una entrevista? Oh Debe ser la persona que envió al alcalde de Ranger Dark ¿No es así? Nos dijo que vendrías ¿Cómo piensas detener a esos malhechores? ¿Tienes un plan para esto? ¿Y crees que puede funcionar? ¿Qué dijiste? ¿Quieres que salgamos de aquí? Pero somos periodistas experimentados La gente quiere ver ¿Qué pasará aquí? Pero nos vamos a retirar Nos vamos a tomar un pequeño descanso Vale Vale, entonces está claro Que hay que luchar contra estos malhechores Vale, voy a dar un cambio Cambiamos Y ponemos a Gabriel ahí del principio Perfecto Hola Yo te conozco No te dejaremos pasar Fuera de aquí Usado Oye, Dar ¿Necesitas ayuda? Escuché la televisión que estarías aquí en Montaña Mística Entraremos aquí aunque sea lo último que haga Oigan ustedes Les propongo una batalla doble ¿Qué les parece? Si ganan les dejaremos pasar Si ganamos Se irán de aquí de una vez por todas Igual no tienen opción de elegir Vamos allá Uh, vale Tengo que elegir a mis Pokémon Vale, voy a elegir aquí Aquí Y vamos a ver Fer que tal funciona Ok ¿Quieres guardar tu progreso? Vale Les ha sobreescribido la partida guardada anteriormente Bueno, ojalá Tiene que ser chungo el combate Si nos dejan guardar aquí Si nos piden guardar aquí Es que este combate Tiene que ser chunguísimo A ver Progreso guardado ¿Vale? Vamos a ver Vale, ahí están los dos Pero hay tres Eso me ha escamado Porque son tres Y aquí se lo he ido escuchando Un Córsola Y un Gol Vale Vale, bien, bien, bien Bien, bien Nerviosísimo Vale Vamos a ver Energy bola Energy bola para Golur Vale, con la sombra Ostras, me vas a hacer daño Me vas a hacer daño Uf, y lo remato yo Tiene una valla Tiene una valla Vale Vamos, vamos, vamos Cuidado Hasta luego, Golur Perfecto Genial Vale El primer Pokémon de Militar No está mal A ver DINIEBLAS Mierda Me lo he hecho bien Uf Golpea fuerte Cuidado Un Marowat No, vamos a hacer una cosa O sea, voy a ir mejor Con el Gigadrinado Para Córsola Hostia, el poder Z Cuidado Que va a utilizar el poder Z Presa eléctrica Se lo va a cargar Encima le voy a meter yo El ataque de tipo planta A un Pokémon De tipo fuego No fastidies Porque este se lo carga Ah, no, se lo ha cargado Bueno, pues todo lo remato yo Lo remato yo No te preocupes Vale, ahí está Perfecto Genial Y recupero bastante Me encanta Vamos Avalancha Un dragapull Fuerza lunar Para dragapull Dragoflechas Vale, pero no se ha lanzado Lo malo es que se lo ha cargado Lo malo es que se lo ha cargado Vale, fuerza lunar Para ese dragapull Vamos Ahí aguantó No me fastidies Ha aguantado, tío Avalancha Esquivo el ataque Perfecto Y él saca a Lucario Vale, entonces El fuerza lunar Para dragapull Dragoflechas Menos malo A lo suyo y no lo mismo A ver Ya está Solo dos Fuerza lunar Yo me lo cargo Vale Genial Y Lucario A ti te toca el mar Guadí Ten cuidado Porque si te atacas de tipo fuego Te la puedes liar A ver Puño meteoro Se lo va a quitar Poco Lo sabía Viteidnio Bien Menos mal Que no el Viteidnio No me lo ha hecho a mí Lucario se lo carga Ahí está Lo sabía Lo sabía que se cargaba Lucario Pero viene en Viteidnio Eso es peligroso Uff 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 Cambiamos Vamos a poner mi Pokémon De tipo normal Que no me la quiero jugar aquí Y ahora es mega Dios Es mega Con la sombra Digo No Digo Si está funcionando Es que no me lo está haciendo bien Uff Que daño Madre mía Tío Terremoto Cuidado Porque por lo físico Voy fatal Vale Maruaz fuera Gengar tocado Tampoco me ha quitado tanto Genial Maruaz ya está Vale Vamos Me queda otro más Chandelure Vale Eh Un pantalma Sería lo suyo Cargarse al Gengar Ya Puño trueno Brillo mágico Se cargó al Stectin Pues Cárgate Al Gengar Aguanta Bendita Aguanto bien Perfecto Puño trueno Quitamos al Mega Vale Ahí está Ya solo le queda El Chandelure Perfecto Bien 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 Ahora es hora De cambiar De Pokémon Y Sacar a Fe Así que si me hace ataques De tipo fuego Ya no van a ser potentes Paz mental No me fastidies No me fastidies Que se supone Vale Vamos con Sur Tiene la valla Para Ay No me Ah Qué mala leche tiene Qué mala leche tiene Vale Con todo y con eso Le he hecho bastante daño Paz mental Venga Yo creo que podemos Ver Yo creo que podemos Sur Vale Ya está Ya está hecho Ya está hecho Ya está hecho Ya está hecho Y Ahí está Chandelure Fuera Perfecto Genial Uff 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 ¿Cómo pudimos perder? Esto es injusto Maldición No podemos ganar Le hemos fallado A Isaac Elige un Pokémon ¿Tengo que volver a luchar? ¿Tengo que volver a luchar? El problema es que ahora están tocados Vale Entonces Hay que sacar No Hay que sacarte a ti de primero Eh Enviar A ti de segundo Enviar Y hacer de tercero Vale A ver Vamos para allá Malditos No puedo creer Que hayamos perdido Como prometimos Los dejaremos pasar Pero eso no significa Que podrán impresionar A nuestro maestro Isaac Dar Sigo adelante Te espero Entendido No te demores ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué me han hecho elegir entonces? No sé por qué me han hecho elegir entonces Voy a curarme Eso está clarísimo No voy a ir a luchar con esta gente sin curarme Me ha resultado un poco raro No sé Me ha resultado raro que me pidieran Hay algo raro lo que ha pasado aquí De que me haya pedido otra vez el eso Cuando no me he podido No era para luchar Bueno, a ver Hola Tu viaje parece ser largo y agotador Vámonos Listo Vuelve cuando quieras Vámonos 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 No me gustó un pelo Estoy pensando ¿Por qué no hice mal He hecho eso? A ver qué hay aquí Aquí estuve, ¿verdad? Sí Aquí está Sí, era lo de esto Ah, pero esa cueva no está Uff Combate doble No, vamos a hacer una cosa Cambiamos Ahí está Entonces Y hay otro combate más ahí arriba Rápido, Dark Ese loco está arriba de nosotros Hay otro combate arriba ¿Cómo nos encontraste? Te conozco Espíritu Poltergeist Vale, espíritu Vamos a poner Luz lunar Y por si acaso Metemos el pulso Vamos Ay, aguantó Venga, remata Fer Remata Vale, genial Ahí está Bien Ya está Hemos rematado Perfecto Bola sombra Vamos a ver cuánto quita esto Uff Uff Qué daño Hace el bola sombra Maldita sea Vale, un palo som Palo som me permite recuperar Entonces Metemos el Higa drenado Para palo som Y el Vale Voy a cargarme a palo som Primero Higa drenado Que lo quedará Muy tocado Vamos Ahí está Perfecto Gabriel recupera por completo Mierda Pero tiene muy poco peso Ahí está Palosan fuera Genial Vale Ya está Ya está Ya está Vale Gabriel al 86 Y Fer también sube Al 86 Vale Vale Vuelvo a meter Bola sombra Y eso es que golpea Demasiado fuerte Tío Higa drenado Para ti Y pulso Hombrío Golpea Demasiado fuerte Vale Yo creo que con pulso Hombrío Ya lo debilito Aguantado No me fastidies Vale Bola sombra De nuevo Energibola Y por si acaso Pulso Hombrío Vale Bien Cuerpo Maldito Tío Me ha quitado El pulso Hombrío Ah no Me ha quitado El energibola Vale Me ha quitado El energibola Porque Fer todavía No había atacado Ahí está Si no me hubiera quitado El pulso Hombrío Que barbaridad Vale a ver Eh Basilegio Este era agua Fantasma No Si no recuerdo mal Vale Entonces aquí hay que meter El gigadrenado El deshabilizado Pero yo no le había metido El energibola Antes Me había metido El gigadrenado Bueno pues entonces Energibola Y el pulso Hombrío Le había atacado Con gigadrenado Yo creo que le había Hecho el energibola Tío Vale Bien Perfecto Y pulso Hombrío Y ya está Vale Genial Vaxilegio Fuera Bien Que habría tocado Cuidado Ya está No puede ser ¿Por qué no nos dejas en paz? No tienes idea Del error Que estás cometiendo No sé qué más hacer Con personas Entrometidas Como tú Vale A ver Ahí está Sadie Ahí hay otro combate Doble Ahí hay que hacer Cambio ya Vale Vamos a cambiar Entonces Y ponemos A Tita Pongo a Fer Vamos a poner a Fer Vamos a reservar un poco más a Fer ¿Ves? A cara de ir Reservamos a Fer A ver Hola Ven aquí Es tu último aviso Vale Ahí arriba tiene que haber un super combate Ahí tiene que haber un super combate Maldita sea A ver Hosting un roto el tío Uff Vale 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 No hay problema Cacheo Me encuentra la cinta elegida Y me encuentra la mega Vale Vamos a meterle el puño fuego para ti Y hacemos la mega Y metemos el olla de luz para roto Vale Roto que es muy rápido Así que vamos a tener problemas aquí Vamos a tener problemas Vale Vuelves Rayo Ahí está Se ve Bueno Tengo una defensa especial Así que todavía no debería hacer mucho Bien Olla de luz Vamos Bien Yo creo que con el puño fuego ya acabo con él Vale Genial Y Duskorn es muy lento Así que se nos viene bien Mierda Pongo incremento No Se sube el ataque Es una luz Eso no me gusta Cambio de Pokémon El puño incremento Slayer Y Coya de luz Que yo creo que es mejor Atacar a Runeziu Vale Jolla de luz Mierda He hecho menos de lo que esperaba Lancha corporal Mierda Menos mal que he hecho el cambio Menos mal que he hecho el cambio Tíos Y el puño incremento Vale Bien Bien Hemos hecho un buen cambio Hemos hecho un buen cambio Y además Slayer Se va curando Así que perfecto Vale Ahora hay que atacarlo Como sea ¡Ey! ¿También tiene restos? Mierda También tiene restos No 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 Baja No Espera A ver Eh... Pelea Vale Pues hay que meterle el golpe No me queda más remedio Esto baja Esto Y esto No O meterle el vuelo Voy a meterle el vuelo Así mi largo Eh... Voy a meterle el pulso dragón Mejor A ver si atacan todos a Slayer Nos viene mejor Vamos Vale Buen golpe Perfecto Porter's Gaze Esquiva el ataque Slayer Menos mal Y esquiva el ataque Vamos He esquivado el ataque Genial He esquivado el ataque Eh... Pulso dragón Vale Si pulso dragón Aunque el vuelo es el que se va a cargar a Runejibus Ahí está Toco interno Ya me ha quedado la... La de mom Venga vamos Vale Vendida el 86 Pulso dragón Para ese Pokémon Bien Genial Porter Gaze Mierda No sé si puedo aguantarlo No sé si puedo aguantarlo Vale Lo aguanto Perfecto Lo aguanto Lo aguanto Lo aguanto Lo aguanto Lo aguanto Vale Entonces El... Vamos a meter el golpe aéreo Y el pulso dragón Ahí está Y con el pulso dragón Lo debilitamos Bien Ya está Ya está Genial A ver A ver Le queda uno Creo que sí Creo que también le queda uno A ver cuál queda O fágiles Estoy muy tocado Ahí vamos a hacer cambio Voy a volver Voy a sacar a Fer Ahí está Pulso dragón Entonces Venga Fer No puedes Vamos Fer Podemos con él Bien Ese pulso dragón Bola sombra Pero mal que he hecho el cambio Porque la defensa de Fer Son increíbles Metemos el pulso umbrío Y el pulso dragón Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Maldita sea Ahí está Kofagigus Fuera Uff Está costado Maldita sea Vale Vale Ya está Pensé que perderías No digas que no Te lo advertí Si crees que esta vez Saldrás con la tuya Tengo malas noticias Nuestro plan Ya casi se cumple Vale Hay que ir a curar Hay que ir a curar Tengo los equipos tocado 85-86 Los niveles Yo creo que vamos bien No lo sé Pero bueno Bueno vamos a quedarnos por aquí Porque estoy viendo que ahí va a haber un super combate Tengo que ir a curar y demás Y ya veremos que es lo que pasa Bueno chicos ya sabéis Dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscríbete si no lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego No